¿Cómo lo haces para correr tan rápido? No estoy adelgazando ¿Cómo lo haces para correr tan rápido? Estoy adelgazando No tiene sentido No, eso no tiene sentido ¿Por qué corres más rápido que yo? Ya, déjame el libro Déjame, por favor Déjame A pesar de que es gordo Corres más rápido que yo ¿Qué pedo? Hay bonitos que pueden correr lo más rápido que tú No, mames No, mames No me la creo Aunque he visto uno Sí A lo menos que estén más altos que tú Está muy fácil que corren más rápido Ah, eso sí Mientras no sea Josué Pero sí Si juegan a fútbol americano Ah, sí, ¿no? Si estén gorditos Obviamente van a correr más rápido Ah, sí, obviamente Sí, claro Pero yo no lo que he visto No Uy, la culpa de todo esto es de Rose, ¿eh? La culpa de nuestro problema es la culpa de la niña Hay que ponerla en adopción Ha, ha, ha ¿A competir? ¿Qué podemos hacer, güey? ¿Aquí? ¿Y? ¿Para dónde voy, güey? ¡Vamos, mis! ¿Qué, ahí? No, mames ¿A dónde voy, güey? Estoy volando ¡Vamos, güey! 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 Manejalo ¿Cómo? Ah, mira, es esto Ven, monta aquí Súbete arriba de esta cosa Pero podríamos subir por la pared No, ni modo Súbele, mamale, mijo No, ya me trae No, mamale Es que no te puedes Está muy, está muy lejos la pared ¿Eh? ¿Pon disparo? ¿Qué servirás? ¿Sabes qué? Bueno, lo atrae A ver, lo estoy detrayendo otra vez Después,剛剛 cũes Pues como pie 있으면 la belleza Esa espigna que se ve Como la que yo estoy viendo en mi pantalla Súbete ahí arriba Y pregá Ah si ya puedes subir ¿Me llevas? Sí, claro que es mi vida Espérame Espérame bebé Ahí está, ahí lo tienes No me voy Ahí llevas ¿Qué? ¿Qué controlo de mí? No me voy a morir Casi me muero Ni siquiera sé dónde ir No sé si voy bien o no No me voy a morir 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 Y arriba Y ahora qué Ato ¿Y relación? ¿Cómo que dejen que se caiga? Sáltele wey Sáltele wey Sáltele wey No quiero morir aquí Aunque soy inmortal Me voy a morir No llegué A ver dónde aparezco No mames ¡Eggies! ¡Es en serio! ¡Te quedaste viuda! ¡A huevo! ¡Me quedé con la custodia! ¡No, usted se murió! ¡Terrible! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Tienes que propulsarte de aquí! ¡Ah, no! ¡Soy yo el que se tiene que propulsar de aquí! ¡¿Qué, me suicidio?! Si la hija no es mía, no será de nadie ¿Por qué a mí, güey? No mames Ya voy, perro ¿Eh? ¡No mames! ¿Qué te pasa? ¡No mames! ¿Por qué? Tienes que pasar del otro lado, pero no saltes No saltes, no saltes, no saltes ¡No! Ahí está ¡No mames! ¡Bájate! ¿Cómo esto? Ah, le tengo que dejar picado Ya me cansé ¡Corre, burro! ¡Miche burro! A ver, yo te cargo a ti Ah, pero es que sí disminuye mucho la velocidad Tienes que llegar a esta hill ¡Eso es fácil! No mames Aquí estoy, güey No, espérate, tengo que pegarme a esa madre Salta No puedo En cuanto yo me despegue Ya, espérate En cuanto te despegues Pégate a mí, pégate a mí Hay que aguantar Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar ¿Ya ves? ¡Despegate, despérate, despérate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Ya ves cómo se aguanta como campeón esta cosa, güey? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí está, aquí está, aquí está Ven, ven, ven Aquí, aquí, aquí ¡Ellis! ¡No! ¡No! ¡Mámale! ¡Ellis! ¡Ahí, allí! ¡Ah! Esto sí te pone tenso, eh ¡Correle, correle, correle! Ven, Ellis, pégate a mí ¡Ellis! ¡Ah! ¡Pégate a algo, Ellis! ¿Cómo vas a salir volando? Si yo me muero ¿Qué pasará? ¡No mames! ¡Pégate! ¿Qué? ¿Cómo que ve? Ah, ok, para no entrarme un... ¡Ah, huele a culo! Espera Ven, Ellis ¡Ah, no mames! Se me hace que pierda los vientos viendo para ganarse a la derecha Sí, yo también pensé lo mismo Ahí está Sí, pero aquí más ¡Eh, quítate! Pégate No puedo, porque estás ahí en medio Ellos ven por mí, güey No podía Ahí está Ahí sí puedo Sí, pero no nos vamos a poder agarrar Espérame Estoy viendo, estoy viendo Voy a tener que sacrificar ¡Adiós, Ellis! ¡Chiquito, huele! Estoy aquí Ah, ya vi, ya vi por dónde Ya venimos aquí, ¿no? Vete para allá, vete para allá Anda No mueve ¿Otra vez? Camina en la izquierda ¿A dónde vas? No, porque te pega Me dio miedo, güey ¿A dónde quieres? A las tres nos pegamos, ¿eh? Uno, dos, tres Ah, no mames, eres eso ¿Cómo? Ah, no voy a preguntar por eso Oh, ah, no voy a preguntar por eso ¡Ay, no voy a preguntar por eso! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡We made it! Hay que ir a un momento tan incómodo, música suave, a huevo, sordos de la audiencia, oh majestuoso, ¿Por qué parece que eres de arcilla y a la vez de madera? Tiene pedazos de madera, como la nariz, las orejas. Sí, el amor es de la madre. Ajá. Tiene el ojo rojo, huevo, va a llorar. ¿Podemos enfocarlo? Tiene el ojo rojo, huevo, 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 huevo. Ese es el segundo. No, esto es el tercero, ¿no? No, el primero fue el reloj. El segundo es esta bala de cristal, parte del tercero, que no sé dónde están. No, ni idea. ¿Qué? ¿Esa madre no funcionaba? ¿Por qué pedo? Es imposible que no... Es imposible que no funcione eso. Yo creo que no. Bueno, mami, eso no usa pilas, no usa nada. ¿Qué pedo? ¿Por qué no funcionaba? Éramos tan felices sin ti, pinche morra. ¿Sabes por qué nos vamos a divorciar? Sí, ahí está. Ay, no mames. Sí, son cuatro. Sí, nos vamos, ¿no? Vamos a ver. ¿Eh? Sí, ya nos vamos. ¿Sale el mes al principio? Claro que sí, brother. Ay, ya tengo hambre, güey. Yo no, yo ya se. ¿A qué hora cenaste? ¿A qué hora cenaste? Como de siete. Ah, no. Bueno, banda, aquí le dejamos. Espero que les haya gustado todo el pinche recorrido. Pinche recorrido doble. Pero bueno. Se la lavan, se la cuidan. Un besito en el anito. ¿Te quieres despedir? Nos vemos, banda. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.